Música Amigos de Pulso Deportivo Plus ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que la estén pasando muy bien Y estoy aquí bien acompañado Con estos dos gigantes de la televisión ¿Cómo estás Ricardo? Es un placer Leo, sí, es un placer estar con todos ustedes No, el placer es la verdad nuestro Es una casa contenerlos a ustedes No, no, men, o sea Hemos sido compañeros por muchos, muchos años Así que lo que usted necesita señor Y aquí el Mr. Dr. Z ¿Qué pasa Mr. Manuel? Me gusta que hayas comenzado por eso de las edades Primero La gente de más experiencia Y muy bien en fuerzas básicas Dice la experiencia antes de la belleza Me mataste ¿Qué ha habido Leo? Aquí estamos la verdad pasándola muy bien Haciendo la cobertura en equipo Para contacto deportivo Aquí le seguimos Porque estos Pulso Deportivo Plus Sabes que aquí es natural Aquí es todo en vivo Oye Dr. Z Pues la verdad es que Ustedes saben amigos Que él siempre está con nosotros En Pulso Deportivo Plus los sábados Te lo agradecemos mucho Porque la gente te sigue muchísimo No, muchas gracias Para mí es un gusto la verdad Sobre todo Pues ahora el proceso de Pulso Deportivo Y bueno pues aquí estamos Como dicen En una nueva etapa En la cadena Para que trabajamos Que es Telefutura Y este Muy bien Porque aparte podemos convivir Podemos cotorrear De repente pasados Pero se la pasa uno bien Y aparte Tenemos el cinismo de cobrar Bueno Dejamos a risas Oye Hablando de cobrar Que moches Porque yo no veo nada verde Más que el micrófono Verde Más que el micrófono Más que el micrófono Definitivamente a toda la gente De Pulso Deportivo Es un placer estar aquí contigo Sí Sigan viendo por supuesto A mi compadre Mi buen amigo Don Leo Muzinho Gracias Y George Por supuesto que vamos a seguir Escuchando tu voz Primeramente Dios Primeramente Dios Saludo para la gente De Pulso Deportivo Plus Síganlo a través del internet Síganlo a través de la 1020 Y bueno pues ahí estamos Como siempre Para ponerle el pecho a las balas Y estar aquí Aguantando las producciones De los hermanos Almada Ahí está amigos De Pulso Deportivo Muchas gracias La verdad que Les agradecemos A estos amigos Antes que nada La verdad amigos Después colegas Y por supuesto que Mucho gusto Que estén con nosotros Gracias